Y tenemos dos egipcias del mil y pico antes de Cristo, y en este caso, estos son los dos aulos, ¿los ven? Estos no son cuadros ni costumbristas ni realistas, tienen que entenderlos, sobre todo los egipcios. Son representaciones icónicas, muchas veces esta no tanto, esta tiene bastante, pero cuando vemos cosas así, estos son iconos, símbolos, no estar pintando, aunque allí ponga que sea tal flautista o tal bailarina de tal época, lo que tú representas no es la figura de Manuel, sino la figura de los profesores de historia valenciana, para que entiendan un poco, una clase, lo que presentas allí no es un caso concreto, sino una clase. Entonces, quiero decir, si esta práctica parece representada no una vez, sino decenas, tengo un montón, por eso ya son unas cuantas, estamos en Egipto ahora, no en tiempos de Grecia, es decir, miren la longitud de los tubos, este evidentemente es más grave, da la droga, pero es que la mano sobre este está situada aquí y esta situada allá. En fin, ejemplares de estos, todas estas cosas ya han pasado, es decir, ya se saben, ya están en las clases, esas correspondientes que les he citado, no pueden ver. Aquí tenemos un instrumento que evidentemente ha sido diseñado para producir dos sonidos a la vez, quiero pensar que diferentes, porque tenemos tubos en donde los agujeros están en... o sea, miden diferente y los agujeros no son los mismos. Ya es el colmo, ¿no? Hay un trozo, si teclean el colmo de la tragedia, oirán cosas parecidas. Es el colmo que me molesta en tallar un instrumento, que no se hace en un rato, incluso para profesionales que vos subo, y le pongo longitudes diferentes, digitaciones diferentes, para que al final el tío se las ingenue para dar la misma nota. No sé si se ve el absurdo de lo que estoy diciendo. Bueno, este instrumento naciera cuando naciera, con un pastor, o con quien fuera, en cualquier caso, en tiempos de Grecia y Roma, es un instrumento elaborado con un 10 y se paga muy caro, está construido para dar dos nutas, una más grave, es decir, no está construido para que los dos tubos, siendo diferentes, produzcan la misma nota. Bueno, estamos en el música, huelga que haga estas disgresiones a veces, pero más que nada por las cámaras. Aquí tenemos más representaciones murales egipcias, aquí tenemos otra, esta es la de antes, esta es esta. Perdón, perdón, me voy a parar. Esta, lo han visto, ¿no? Esto finito que se ve aquí, son los dos tubos y las manos, evidentemente. Claro que no está. Emanuel, pero es que parece que esté cogiendo... Ya, 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 no es un cuadro... No es un cuadro. Aquí vemos, esta es la de antes, pero aquí abajo tenemos dos. Esta, que no es la misma, y como ven, tubos, este parece que es más largo. Normalmente es casi siempre el izquierdo, el que aparece más largo. Manos en posiciones completamente diferentes. Aquí vemos un grupo, estos son cantantes, estos se supone que son bailarines, también percusionistas, palmeros, y aquí tenemos otra auleta, en este caso auleta, con las manos claramente distantes. Aquí tenemos, esto creo que es una pintura funeraria, en una de estas tumbas. Esto ya es más cerca de los tiempos de Cristo. Se debe ser el Egipto tolemaico, y aquí vemos una auleta, igualmente, con dos... Bueno, lo de antes ya lo he dicho, no hubo funeral en Roma, insisto que de la época cristiana no lo he comprobado, no tengo tanto dato, el último siglo de Roma, 150 años, pero a la gente no le puedes prohibir muchas cosas. Puedes prohibir hasta donde puedes prohibir, hasta donde corre el riesgo de que la gente se te rebeque. El aulos estuvo presente, el aulos doble, durante casi un milenio, en todas partes, en funerales, en tabernas, en fiestas, en simposios, ahora todas tendrán, y apenas nos quedan 11 ejemplares y no le hacemos mucho caso. Ahí está, el mono de antes ya lo hemos visto, es de un relieve egipcio también, este concretamente es 1250 a.C., ¿dónde está el aulos? Pues aquí, ¿lo ven? Estas dos líneas que corren paralelas, ella es la auleta, tiene una mano arriba, otra mano abajo. Gracias. 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 Gracias.